Rescata la pelota, leemos que va prácticamente caminando, la tiene Fajardo, ya no apareció Velázquez, ahora sí, entrega para Fajardo, Fajardo ganó línea de fondo, Fajardo con el pase angular, ese relón en el espacio, ahora para Carlos Camiani, que traba la pierna, traba también el esférico, le queda muy bien ahora a Ricardo Blanco que logra defender y evitar la paridad en el marcador. Bueno y acá el problema para la defensa de Zacachispas fue la velocidad que puso desde un costado Fajardo, logra poner el centro, pero después de eso se termina replegando bien en la línea defensiva el equipo de Zacachispas, el equipo de la universidad trata de hacerlo y un cambio ahora para el cuadro universitario Luis. Efectivamente el número 17. Y precisamente el número 17 Pedro Samayoa al terreno de las acciones hace el cambio, el técnico, el técnico. Gol, 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 de la universidad. Fajardo, Fajardo, el que se estuvo fajando, aquí viene la repetición, espera en el segundo sector, parte muy bien, suave se le escurre el balón y luego la zurda del número 10 que estuvo levantando una serie de servicios recién ingresado. Pedro Samayoa suma otra asistencia a su contabilidad en ese torneo, se pone bueno el partido en la parte final, uno a uno. Bueno, se cansó de hacer los centros y dijo mejor voy yo a meterlo porque no había de otra, la posición para Fajardo ahora cambió porque si lo vemos estaba de centro, termina siendo el hombre que llega y empuja la pelota. La pelota aprovechó porque desde los costados había mandado una gran cantidad de pelotas para que alguien llegara, pero nadie le seguía, nadie se ponía en asociación y termina mandando esa pelota en el buen centro que llega desde la banda de la izquierda. Así que el cuadro de la U empata y ahora se viene con todo. Otro tiro de media distancia, Suárez envía la pelota al córner, arrecia el ataque de los universitarios, parte final del partido arrastrándole 31 minutos, 21 minutos para ser más específicos. Aquí está ahora Pedro Samayoa, Pedro con el centro, es corto, segundo esférico para Velázquez. Velázquez, Velázquez puede poner el recentro, lo hace el número 80, Chicho Mingorance, aguanta, controla, nadie pasa por el costado. De primera entrega Fajardo y este es Lemus, Lemus hará un pase hacia atrás, la tiene Brandon que quería colocar la pelota. El zurdo arranca sacachispas por la vía de sus mediocampistas, Mora, Oscar Franco. Aquí viene Baltasar que se las va a entender contra la cobertura de Cruz, quien es referencia en la 16.50. Baltasar apuesta a su habilidad, centro demasiado prolongado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!